El Centro de Historias de Zaragoza ha inaugurado la exposición del fotoperiodista americano Steve Shafiro, retrospectiva. Se trata de la segunda de las muestras integradas en el Festival Foto España 2015, el evento internacional de fotografía y artes visuales. La exposición muestra las imágenes más impactantes del mundo del espectáculo, del deporte y de la política americana desde finales de los 50 a principios de los 80. Esta selección de fotografías refleja la otra cara de personalidades del cine como Robert De Niro o Woody Allen, políticos como JFK o Martin Luther King o artistas de la talla de Andy Warhol. Cuando veáis muchas de estas imágenes las vais a identificar. Sin saber que detrás estaba la cámara, el objetivo y el ojo, la mirada de Shapiro, veréis que son imágenes que todavía algunos de nosotros las podemos tener en forma de póster, pero sí que desde luego no recuerdan lo que fue esa segunda mitad del siglo XX en movimientos sociales y en movimientos culturales. El principio más importante de Shapiro fue acercarse a la imagen y hacer la foto lo mejor posible. El resultado han sido fotografías tan relevantes como el famoso susurro del padrino o secuencias de filmes como Chinatown o Cowboy de Medianoche. La exposición es un poco, tal como ha dicho el señor Vázquez, un recorrido por prácticamente toda cultura americana desde finales de los años 50, cuando Shapiro Coneoce empieza su labor como fotoperiodista. Él comienza sus grandes reportajes en base a todos esos cambios sociales que se están produciendo en aquella época. Retrospectiva continuará en el Centro de Historias de Zaragoza hasta el próximo 23 de agosto para hacer un viaje en el tiempo y en la historia americana de la mano de uno de los maestros de la fotografía internacional.